La caricia a mi ensueños El suave mordillo de tu suspirar ¿Cómo ríe la vida si tus ofreceres me quieren mirar? Y si es mi malámpano de tu risa leve Es como el cantar Pues aquí está mi herida Todo, todo se olvida El día que me quieras La rosa que engalana Y se vestirá de pieza Con su mejor color Y al viejo las amparas Mirar tu fresquilla Y rojas las montanas Se encontrarán su amor Oye que quieras Me serás en el cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Palido en tu pelo Los tierras más curiosas Que verán Que decir Un sueño Un sueño Un sueño Un sueño